La ventana del tren se mete al sol y ella desnuda entre las vías de esta población. Hay un carnal rondando la cuadra, su fantasma con su itenar, cantando en la ciudad. Se desnuda entre las vías, estará mi melancolía. Hay carnal, hay carnal, borracho en la azotea, en mi casa y ven, sanguí. Borracho en la azotea, en mi casa y ven, sanguí. Borracho en la azotea, en mi casa y ven, sanguí. Borracho en la azotea, en mi casa y ven, sanguí. Borracho en la azotea, en mi casa y ven, sanguí. Borracho en la azotea, en mi casa y ven, sanguí. Borracho en la azotea, en mi casa y ven, sanguí. Borracho en la azotea, en mi casa y ven, sanguí. Y aquel, y aquel, y aquel recuerdo de ti Y los secretos de amor que tú me cuentas Y de paso me haces cuentas en mi corazón Desnuda entre las guías Y hasta mi melancolía Y aquel, y aquel, y aquel recuerdo de ti Un rato en la soltera de mi casa y pensando en ti Un rato en la soltera de mi casa y pensando en ti Un rato en la soltera de mi casa y pensando en ti Un rato en la soltera de mi casa y pensando en ti Loco, loco, morracho Loco, loco, morracho Un rato en la soltera de mi casa y pensando en ti Un rato en la soltera de mi casa y pensando en ti Y pensando en ti Y pensando en ti Un rato en la soltera de mi casa y pensando en ti Un rato en la soltera de mi casa y pensando en ti Gracias.